Hola chicos, buenos días. Quiero contarles que hoy aprenderemos una nueva vocal, pero antes quiero que cantemos una canción del ABC, así que escuchémosla y aprendámosla todos juntos. Muy bien chicos, espero les haya gustado. Pues ahora vamos a ver nuestra nueva vocal. El día de hoy tengo como invitado al señor oso. Él nos trae la nueva vocal y ella es la vocal O. ¿Y saben por qué la trae oso? Porque oso inicia con la vocal O. ¿Saben por qué? Porque la vocal O tiene un sonido y su sonido es O. O de oso. Su sonido es O. Entonces por eso nuestro invitado especial trae las vocales O. Como ya vimos la vocal O y su sonido, veamos qué otras imágenes podemos encontrar con el sonido de la vocal O. Observemos, aquí hay un chico que se está señalando su ojo. ¿Por qué creen ustedes? Porque ojo inicia también con el sonido de la vocal O. O de ojo. Repitamos, ojo. También tenemos a la par algún niño que se está tocando la oreja. Oreja también inicia con el sonido de la vocal O. Oreja. Repitamos, oreja. También podemos encontrar una linda oveja. Oveja también inicia con el sonido de la vocal O. Escuchen, oveja. Repitamos todos, oveja. Y por último encontramos una olla. Olla también inicia con el sonido de la vocal O. Así que ahora hemos encontrado algunas imágenes que inician con la vocal O. Por ejemplo, ahora vamos a decir O. O, su sonido es O, O, O. O de ojo. O, O, O. O de oreja. O, O, O. O de oveja. O, O, O. O de olla. O, O, O. O, O. O, O. 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 O con su dedo índice arriba, iniciamos a trabajar la vocal O mayúscula. Punto de arriba, hacia la izquierda, regreso y llego nuevamente al punto de inicio. Y así hago mi vocal O mayúscula. Para hacer la vocal O minúscula es de la misma manera, únicamente tenemos que cuidar el tamaño, ya que nuestra vocal minúscula es más pequeña. Así que iniciamos nuevamente, ustedes con su dedo índice en casita, iniciamos arriba, hacia la izquierda, llegamos, media luna, regresamos nuevamente hasta el punto de inicio. Y de esta manera tenemos nuestra vocal O mayúscula y minúscula. Aquí tengo también una vocal O mayúscula que la hice con dos medias lunas. Inicie arriba, izquierda, regreso y llego otra vez al punto de inicio. Y aquí está mi vocal O mayúscula. También puedo hacer mi vocal minúscula de la misma manera. Recuerden de dónde debemos de iniciar. De arriba, luego hacia la izquierda. Giramos hasta llegar al punto de inicio y tenemos nuestra vocal O minúscula. Pero ahora va a ser el tiempo de repasar y poder practicar nuestro trazo con algún material. Ustedes pueden hacerlo en casita con crayones, marcadores, o por qué no usar arena o harina para poder realizar su trazo. Es importante que sigan la instrucción. Iniciamos arriba, hacia la izquierda. ¿Están listos? Iniciemos. De arriba, giramos, agarramos cada uno de los puntos guías y decimos O, su sonido es O, 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 O. O, su sonido es O, O, O. O de O, SO, O, O, O. Y de esta manera llegamos hacia el punto inicial. La vocal minúscula es de la misma manera. Únicamente recordemos que es más pequeña. Punto de arriba, hacia la izquierda, vamos bajando hacia una media luna, volvemos a subir y llegamos al punto de inicio. Y de esta manera tenemos nuestra vocal O minúscula. Así que ahora es el tiempo que ustedes practiquen en casita. Pueden seguir practicando el trazo de la vocal O mayúscula y O minúscula antes de empezar a trabajar en su libro. Así que los invito a que sigan observando en casita si encuentran algún objeto que inicie con el sonido de la vocal O. Nos vemos pronto, mis amores. Adiós.